Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia. Estamos en el Campeonato de Castilla y León, que se ha disputado en la finca El Pinar en Segovia durante tres días. Un campeonato organizado por esa finca El Pinar en colaboración con la Federación y la Junta de Castilla y León. Han sido tres días de intensa competición, con pruebas complementarias, con el Campeonato de Alevines, de Infantiles en sus dos categorías, de Juveniles en sus dos categorías, de Jóvenes Jinetes y de Adultos. Los recorridos han estado a cargo de Ángel de Cerdido. Y vamos a ver a continuación a los mejores, a los jinetes que se han llevado la medalla de oro en las distintas categorías de este Campeonato de Saltos de Castilla y León 2016. El Pinar en Segovia El Pinar en Segovia Con un cómodo margen que le permitía pensar en que iba a conseguir sin problemas la medalla de oro. En esta última jornada se le complicaron un poquito las cosas, pero no lo suficiente como para perder ese oro. Ahí vemos dando un tranquito de más y derribando en el doble, un doble a dos trancos en el que al final, como han visto, Elvira dio un tranquito más, dio tres y cometió un derribo. Viendo muy, muy ligera desde el inicio del recorrido Raquel Benito, que al final también tendría, como vamos a ver ahora, un problema en esta vuelta que llega a continuación. Ahí está esa vuelta a mano izquierda y Elvira que se sale volvería y superaría ese obstáculo sin problemas y al final se llevaría la victoria por delante de María García Novella, montando a Viñón Gurriel, que terminaría en la segunda posición. También con ocho puntos, al igual que Raquel Benito, mientras que la tercera posición fue para José Brufao, montando a Fabiola de Us con un total de once puntos en las tres jornadas. Raquel Benito, ya en la parte final de su recorrido con Elvira, en ese doble final para llevarse la victoria en esta prueba complementaria. Victoria, por tanto, para Raquel Benito, Amazona Segoviana, por delante de María García Novella y de José Brufao. Vamos con la categoría de Alevines, categoría de Alevines, que se llevaría, estamos viendo la Lucía Zárate, con este magnífico y veterano Swatch, un caballo ya de 17 años, segunda el pasado año, Lucía Zárate, bronce por equipos en el Campeonato de España este año. Tuvo mala suerte en la categoría, en la calificación individual, llegó líder a la última jornada, pero le faltó fortuna en ese último día, no pudo culminar. Resultó eliminada y aquí sacándose la espina con este Swatch, con el que fue plata el pasado año en el Campeonato de Castilla-León y con el que ganaría el oro en esta categoría de Alevines, por delante de Elena Arevalo, segunda clasificada con Twister y de Ana Arregui, montando a sombra, que conseguiría finalmente la medalla de bronce. Estamos ya en la categoría de Infantiles y estamos viendo a la ganadora, estamos viendo a Inés Lapresa, montando a Anastasia, Inés que había hecho cero en las dos primeras jornadas, en la tercera hizo un derribo y eso obligó a un desempate, un desempate en el que conseguiría finalmente la victoria con esta Anastasia. La amazona burgalesa del club Miraflores de Cortés sabía que haciendo cero conseguía la medalla de oro y haciendo cero logró la medalla de oro por delante de Carla Castrillo, también amazona de Miraflores de Cortés, que terminaría con la medalla de plata montando a Conguito, mientras que la medalla de bronce fue para la segoviana Marina García Díaz montando a Orador. Ahí está la felicidad de Inés Lapresa, tras conseguir el cero y la medalla de oro en este campeonato infantil montando a Anastasia. Oro para ella, por delante como les decía de Carla Castrillo y de Marina García Díaz. Y vamos con la categoría de Infantiles de una estrella. Aquí también tendríamos desempate, desempate entre dos jinetes por la victoria y por la medalla de oro. Y el triunfo final sería para el Valle Soletano Pablo Manso Jiménez montando a Apple Juice de Orión, una yegua de 12 años nacional. Pablo Manso, jinete Valle Soletano, monta en Val de la Madre. Había hecho, venía con cuatro puntos, llegó con cuatro puntos a la última jornada. Hizo cero y forzó un desempate contra Alba Moralejo, amazona Zamorana, que terminaría segunda. Tras hacer un tiempo de 41-37, mientras que Pablo Manso, que fue el rapidísimo, conseguiría el oro con un tiempo de 35-84. Ahí ven la alegría del ganador, tras su espléndido recorrido en el desempate. El bronce sería para Alexandre del Teso, montando a Cherry Lluís de Orión, que llegó con cero al último día. Pero hizo dos derribos, también llegó con cero Carlota Gallego, que hizo 12 puntos con el Sevillano, quedándose por tanto fuera de las medallas. Pasamos a la categoría juvenil, estamos viendo al ganador, estamos viendo a Gonzalo Merino Antón, montando a Casandra. Extraordinario el campeonato que ha hecho este jinete burgalés, del Club de Miraflores, con esta yegua de nueve años. Extraordinario porque fue el único jinete, el único, que entre los 22 participantes en esta categoría juvenil, terminaría con cero puntos en las tres jornadas. No hubo desempate en esta categoría juvenil, ya que, como os digo, Gonzalo Merino fue el único que logró terminar sin derribos en los tres días. Había tres jinetes que llegaron con cero puntos a la última jornada. Gonzalo salió el primero e hizo cero. Por detrás tenían que salir Montserrat García y Carmen García de Fuentes. Ninguna de las dos consiguió estar sin falta. Montserrat García hizo un derribo, mientras que Carmen García de Fuentes no tuvo fortuna y resultó eliminada. Por tanto, el oro sería para Gonzalo Merino, que ya fue campeón de España de Ponis y también campeón de Castilla y León en la categoría Levin hace unos años. Espléndido su recorrido. Ahí le vemos ya en la parte final, con esta Casandra Zem en esa triple barra y ya dirigiéndose a por ese último doble, terminando sin falta. Los que venían por detrás no consiguieron el cero y, por tanto, Gonzalo Merino se llevaría la medalla de oro en esta categoría juvenil. Sí habría desempate para la plata y para el bronce. Pasamos a la categoría juvenil de una estrella y estamos viendo a la Amazona, que se llevaría la medalla de oro. Se trata de Christel Ayala montando a Jenny T, una yegua de 12 años, Holsteiner. Aquí sí hubo desempate entre cuatro. Cuatro jinetes hicieron tres ceros y disputaron las medallas en un desempate final, en el que Christel Ayala sería la única que terminaría sin falta llevándose el oro. Ya fue segunda en este campeonato el pasado año, Christel Ayala, alumna de Benito Íñiguez, Valle Soletana. Quinta este año en el Campeonato de España Juvenil. Tercera en el Gran Premio de Eresma. Y ahí con los consejos al fondo de su profesor, Benito Íñiguez, se dirigía al último salto, ese gran fondo final. Recorrido sin falta en 41-51. Primer puesto para ella por delante de Rocío Hernández Llanguas, que se llevó la plata, tras un desempate en el que hizo de lejos el mejor tiempo, pero con un derribo. La tercera posición sería para Carla Morchón, medalla de bronce, montando a Newton Chemak, con cuatro puntos en 40-78. Ahí vimos a la ganadora comentando con su profesor, Benito Íñiguez, el recorrido que le había dado la medalla de oro. Bueno, pasamos a la categoría de jóvenes jinetes. Victoria, cómo no, para Pablo García Gallardo. Jinete burgalés, que fue segundo en el Campeonato en 2015, pero que ya lo había ganado en 2014. Y también en 2013 en la categoría juvenil. Monta esta fabulosa yegua, Andrasta, una yegua ya de 14 años, una yegua muy, muy regular, muy limpia. Una yegua que falla poquísimas veces, por no decir que no falla prácticamente nunca. Pablo, que fue campeón de España, ha sido este año campeón de España universitario. Ganador de grandes premios en Miraflores, en Burgos, en Zamora, segundo en Villarcayo. En fin, una pareja muy, muy sólida la que forman Pablo García Gallardo y Andrasta, confirmándolo de nuevo en este Campeonato de Castilla y León. Ahí le vemos en el triple. Pablo fue el único jinete en la categoría de jóvenes jinetes que terminó con cero puntos en las tres jornadas. Por tanto, no hubo desempate para el oro. Victoria, clara y casi diría yo que cómoda para Pablo. Mientras que el segundo puesto sería para Pablo Garrido, el que fuera campeón el pasado año. Jinete Valle Soletano montando a estopa. Terminó con cuatro puntos. Mientras que el bronce sería para el segoviano Javier Fernández Ordejón, del club Eresma. Montando a Nelson Ishii. Ahí está el ganador, Pablo García Gallardo. Nuevo título de Castilla y León que consigue con esta fabulosa Andrasta. Vencedor de esta categoría de jóvenes jinetes. Y terminamos con la categoría de adultos, donde sí tendríamos desempate. Y donde la victoria sería para Loyola Íñiguez. Montando a Soura de Mesil, caballo veterano, janoveriano de 15 años. Loyola no empezó del todo bien el campeonato. Hizo dos derribos en la primera jornada. Pero luego enderezó el rumbo con dos espléndidos ceros. Forzando un desempate. Y ahora la campeona del pasado año con Soura de Mesil. Un caballo que, por cierto, ya había sido campeón también antes con el padre de Loyola. Con Benito Íñiguez que ganó el oro. Pero creo que fue en 2013 ahí dando un tranco más en el doble. Se quedó muy cerca en la entrada. Y luego de un tranquito más delante del vertical. Galopando fuerte a por el último salto. Y Loyola Íñiguez que se llevaría el oro en la categoría. Por delante de Enrique Camiruaga con Cativo de Sauco. Siendo la tercera posición para Laura Díez Collado. Montando a Veronei de Gualiro. Victoria, medalla de oro en la categoría de adultos para Loyola Íñiguez. Las mantas para los caballos tienen un nombre. Horsewear. Líder mundial con más de 30 años innovando para los más exigentes. Con estrictos controles de calidad antes de llegar a la piel del caballo. Impermeables, transpirables, con protección óptima y ajuste perfecto. Para todas las necesidades. Para competición, para cuadras, desecado, antimosquitos. Desde la icónica manta Rambo Original con costuras a mano. Hasta la terapéutica manta Rambo Ionic. Que estimula el flujo sanguíneo en los músculos del caballo. Horsewear ofrece también los revolucionarios protectores recargables Ice Vibe. Las cabezadas Miklen Rambo. Que reducen la presión en la cabeza del caballo. Y las últimas colecciones de ropa de temporada. Horsewear. Más que mantas. La innovación que marca la diferencia. Bien, hemos llegado al final del campeonato de Castilla y León 2016. Tenemos aquí el trío de medallas de oro de las categorías que se han disputado en la sesión de tarde. A mi derecha en primer término tenemos a Loyola Benítez que ha ganado en adultos repitiendo título del año pasado. Bueno, ¿cómo lo has visto este año el campeonato? Porque la verdad es que no te lo han puesto muy fácil. No, empecé un poco mal. Derribué dos palos el primer día. Y bueno, ayer tuve que hacer cero y hoy cero. Para poder pasar el desempate. ¿El recorrido cómo lo has visto en conjunto de hoy, de esta última jornada? Bien, hoy está un poco más técnico. Pero bien, tengo un caballo la verdad que muy bueno y me hace las crueldas muy fáciles. Cristela Ayala, segunda medalla de oro que comentamos hoy. Ha sido, quizás, no pensabas que ibas a conseguir la medalla al principio, luego te has ido afianzando. ¿Cómo te has visto tú ahí arriba, en el caballo, delante del salto? Pues me he visto muy segura porque creo que iba muy preparada para el campeonato. Y no sé, tengo una llego muy buena y me la has puesto fácil. O sea, que para ti el campeonato, más que, digamos, jugártela hoy, ha sido el resultado de un trabajo fuerte, ¿no? Sí, yo creo que ha sido fruto de un trabajo constante y, bueno, la ayuda de mi profesor. Pablo García Gallardo, tercera medalla de oro que comentamos hoy. ¿Cómo has visto, tienes mucha experiencia en campeonatos de España, tienes mucha experiencia en ponis? ¿Cómo te has visto hoy, digamos, en la última fase de este 2016, de este campeonato de Castilla y León? Pues la verdad es que la yoga ha respondido muy bien a lo que se le ha pedido durante todo el año y me he visto bastante, seguro, porque la yoga ha saltado muy bien. Si veis los, si hacéis un balance de cómo habéis visto los recorridos de todo el campeonato, ¿los consideráis que han sido difíciles, fáciles, asumibles? ¿Cómo los haríais un juicio, digamos, técnico? El primer día, yo no lo vi difícil, pero lo derribé, o sea que algo había. Y los demás días, bien, hoy estaba más técnico. ¿Cristel? Pues yo creo que los dos primeros días ha estado más fácil que la final, pero la final ha estado muy complicada y muy disputada. Bueno, a vosotros como padre y profesor, Benítez, Iñiguez, creo que hoy os dará de cenar. Sí, sí, esperamos. Lo habéis cumplido. Enrique, este Pablo, ¿tú cómo has visto, digamos, el conjunto de recorridos? El primer día sí que estaba más light, pero bueno, para empezar un campeonato yo creo que está bien. Y luego el segundo y el tercer día, que la gente ya está un poco más metida adentro, pues ya más técnico, todo más cuadrado. Y las alturas y esas han estado correctas. Muy bien, muchísimas gracias a este trío de oro del Campeonato de Castilla y León de Saltos 2016. Y ahora sí quería llamar a una segunda entrevista que creo una pieza clave en este campeonato. A vosotros os despido amablemente y os doy las gracias y la enhorabuena por estas tres medallas de oro que os lleváis. Gracias. Y ahí tenemos el cuadro de honor de este Campeonato de Castilla y León con los ganadores Raquel Benito Sasot, Lucía Zárate, Inés La Presa, Pablo Manso, Gonzalo Merino, Cristela Yala, Pablo García Gallardo y Loyola Íñiguez. El cuadro de honor, los vencedores del campeonato de este año 2016. Esta ha sido nuestra cita de este fin de semana. Les esperamos la próxima. Estaremos en Madrid, en la Universidad Camilo José Cela, Sport Club, en el SEC, donde se va a disputar el trofeo Princesa de Asturias.